Acostumbrarse es fácil, difícil es crecer Rodeado de toda esta violencia absurda Tal vez no te sorprenda, pues siempre ha sido así Pero la sangre no debería cubrir hasta ayer Todos te quieren marcar los caminos a seguir Lo demás no importa nada Tu motivación salir a matar Pronto explotará en tu cara No sé si tu conciencia resuena al dormir O será que realmente nada puede tocarte Ni en tu resentimiento encuentras solución A la idiotez que sea podero de tus actos Todos te quieren marcar los caminos a seguir Lo demás no importa nada Tu motivación salir a matar Pronto explotará en tu cara No sé si tu conciencia resuena a tu cara No sé si tu conciencia resuena la vida No sé si tu conciencia resuena a tu cara Todos te quieren marcar los caminos a seguir Lo demás no importa nada Tu motivación salir a matar Pronto explotar en mi cara En mi cara Gracias por ver el video